Buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes. ¿Apoyando también el deporte? Sí, bueno, hoy nos tocaba acompañar aquí en el Trofeo de la Diputación, que agradecemos esta colaboración que tiene también con el deporte de Benaventano. Bueno, pues es intentar volver un poco a hacer algunas actividades. Este año, pues ya de algunos clubs ya nos están sugiriendo hacer alguna actividad y así lo vamos a hacer. En principio hay programadas algunas actividades principalmente del mundo del ciclismo, que ya iremos contando las fechas. Y también, bueno, pues el Club de Ajedrez nos propone volver un poco también a retomar esos encuentros que hacían en el verano. Y bueno, pues no nos queda otra que ir poco a poco comenzando esa actividad, sobre todo como aquí estamos ahora mismo en espacios abiertos, en unas circunstancias seguras, bueno, pues hay que perder un poco ese miedo e intentar hacer cosas como el Club de Tiro Jaral, que ya hemos visto que ya lo han intentado en estos tiempos y lo cual es de agradecer. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades a las que se ha tenido que enfrentar la concejalía en estos tiempos? Uy, pues han sido muchas. Principalmente que no sabías muy bien lo que la semana que viene iba a suceder. Hubo que hacer prácticamente cada 15 días cambios de programación. En unos momentos se podía estar dentro de los pabellones, en otros no se podía entrar. Había que atender en la medida que se podía todas las solitudes de los clubes. Después, bueno, las directrices que te venían no siempre eran claras. Recuerdo el esfuerzo que se hizo especialmente cuando el año pasado, que acabábamos de salir de la primera hora de la pandemia, cuando empezamos con las piscinas a ponerlas en funcionamiento. Bueno, pues todo aquello ha sido un trabajo importante, pero también nos ha servido un poco para adaptarnos, para saber que somos capaces de hacer muchas cosas. Y bueno, pues gracias al esfuerzo y al compromiso, no solamente de los trabajadores municipales, sino de los clubes que han sabido colaborar y entender y ayudar para que esto que hoy en día se pueda entender como esencial, como yo así lo entiendo, el deporte, que en estos momentos tenemos que volver otra vez a él y volcarnos a él, bueno, pues yo creo que nos ha servido mucho para valorar lo que habíamos perdido. Aunque no ha terminado la temporada, ¿cuál es el balance de la Concejalía de Deportes? Especialmente, bueno, pues con la promoción, ¿qué significa para la ciudad tener un club en segunda división? Bueno, a ver, sí, efectivamente, el fútbol sala es un referente, pero también tenemos ahora mismo campeones del mundo, o sea, deportistas con récords mundiales en solamente el socorrismo, taekwondo está haciendo lo mismo, los de atletismo están ahora prácticamente más que en otros años, entonces la satisfacción es muy grande, sí, efectivamente, y da pena no poder haber realizado la gala del deporte, porque este año posiblemente sería uno de los años más complicados. Queremos ahora, estábamos esperando a que pasase este nivel 4 para hacer un reconocimiento a esos 4 o 5 deportistas solamente, hacerlo muy cerrado lo que podían destacar un poco, y te estoy dando ya unas pinceladas de lo que puede ir por ahí, y bueno, pues efectivamente, esa permanencia en segunda división, que para Benavente es muy importante, además acompañada con todo lo que te he estado diciendo, supone una gran satisfacción para el deporte de Benavente. Pues muchas gracias, Fernando, a seguir disfrutando del tiro, en esta tarde está levantando un poquito de viento. Sí, pero bueno, hay mucha gente que me ha llamado la atención, la previsión de que podía haber agua y tal, no ha echado a nadie para atrás y bueno, pues a disfrutar. Muchas gracias.